Nazaret, tengo entendido, pues la población quiere saber en qué condiciones se produjo ese siniestro y si es cierto que los bomberos no pudo llegar a tiempo. Muy buenos días, coronel, ¿cómo se siente? Buenos días y saludos a todos ustedes y qué bueno que están aquí en este cuerpo de bomberos. Fíjate, con relación a este incendio que hubo en Nazaret, tú sabes que siempre dicen que los bomberos no llegaron a tiempo. Si los bomberos no hubieran llegado a tiempo, se van todas las casas que están ahí. Y es muy difícil, aunque uno hubiese estado a dos minutos o a un minuto, lo que ocurrió ahí iba a ser demasiado difícil haberlo controlado. Porque fue que un abanico de una habitación, porque tú sabes que son muchas habitaciones, son casuchitas, que en una sola vivienda, en una sola casa viven cuatro y cinco gente. El abanico se calentó, se cayó, se quemó y cayó encima de la cama. Cuando cayó encima de la cama la habitación estaba cerrada. Cuando ya se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Entonces, la gente de una vez seguido de Quebec se quema y que se quemó mucho, no llegaron los bomberos a tiempo. Pero yo les digo, ¿cómo no llegamos a tiempo? Nosotros no somos adivinos para nosotros saber en el preciso momento y en el instante cuando va a ocurrir un incendio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya, bueno, cuando está quemado, tratar de proteger las otras estructuras. Y si no hubiésemos llegado a tiempo, pues se van todas las viviendas que están a su alrededor. Y nada más lo que se fue, fue la vivienda donde estaba el colmadito que está ahí, donde mismo se produjo el incendio. Se dice, coronel, que los bomberos no llegaron a tiempo supuestamente porque se le estaba echando gasoil al camión, es lo que dice. ¿O porque no tenía batería? No, 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 no. Señores, es que yo les voy a decir una cosa. ¿Y cómo es que le estaban echando gasoil? Y a donde todos los equipos de aquí, si ustedes quieren, salimos ahora mismo y ustedes, si les falta un galón de gasoil a un tanque de 55 galones, me pueden llamar mentiroso. Nosotros aquí no sufrimos de combustible. Aquí se llenan los vehículos todos los lunes. Y precisamente, qué raro, fue el lunes. Y los lunes a las 10 de la mañana, todos los equipos de aquí están llenos ya. A primera hora, todos los lunes, nosotros llenamos todos los camiones de aquí. Es tan así que podemos salir y ustedes van a encontrar hasta gasoil en reserva. ¿Pero a qué se debió más o menos la demora? ¿Por qué se demoró un poco? No, no, no hubo demora de 30 minutos porque yo estaba aquí. El camión estaba porque el camión, oiga, el camión vino de otro fuego que había. Ya la unidad estaba aquí, estaba preparada. Lo que pasa es que cuando vinieron no llamaron, ¿eh? No, no hay que no hubo llamada. Si no vinieron los motoconchos y ahí se les siguió detrás de los motoconchos. Entonces, siempre dicen, ¿pero qué llamamos? Pregúntenle el número de teléfono a ver quién llama. ¿Suminícelo, coronel, el número de teléfono a ver quién llama? 8-09-554-22-PALDE-7. 8-09-554-22-77. ¿Hubo algunos afectados en ese sinistro? No, no. Que yo sepa y el informe que me dieron no hubo ninguno. Si no, pérdida de un coronadito. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el señor, el que estaba ahí? Que fue que un abanico que se le quedó encendido, parece que se calentó y le cayó encima de la cama. Cuando cayó encima de la cama, imagínense, un abanico encendido encima de una cama con esa corcha. Ahí no hay quien lo pare. Eso sigue inmediatamente. ¿Las recomendaciones, coronel, para la población? Fíjate, en cuanto a los incendios, nosotros siempre hemos dicho que siempre, aunque usted vaya a salir, no deje abanico encendido. Los abanicos también, hay muchas personas que no le damos el mantenimiento a los abanicos. Los abanicos van acumulando el polvillo. Si ustedes tapan un abanico, ustedes se van a dar cuenta que hay un polvillo que se le va incrustando a la masa. Entonces, ¿qué resulta? El abanico comienza a girar, a girar, a girar. Llega un tiempo que no gira, ya los casquillos se le corrompen y comienza a ponerse lento. Ahí viene la alta temperatura del abanico. Entonces, se nos va la luz. Salimos a trabajar, pero no nos percatamos de si apagamos el abanico para cuando llegue la luz. Que eso fue lo que pasó. La persona salió, dejó, no había luz, pensó que lo había apagado y cuando vino, tú sabes que cuando llega la luz siempre llega bastante fuerte y ahí puede producir cualquier circuito o un recalentamiento de los abanicos. Aparte de esto, siempre nosotros encontramos las malas instalaciones eléctricas de las viviendas. Entonces, nosotros encontramos, cuando vamos a los incendios, instalaciones eléctricas de alambre de teléfono. Alambre de teléfono que están diseñados nada más para 24 voltios y menos y medio amperes. Pero como eso transmite la corriente, la gente cree que se le puede poner y hacemos unas instalaciones eléctricas y ahí vienen los graves problemas. Entonces, lo que hay es que utilizar alambre de calidad, alambre que sea un profesional o preguntar a la ferretería, yo voy a poner un abanico, yo voy a poner una extensión, recomiéndeme un alambre bueno, que de una vez seguido se los recomiendo. Para la temporada ciclónica, ahora ya ustedes tienen algún plan de contingencia, un plan de acción, ¿qué está pasando con los convenios? No, no, no. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros siempre tenemos un plan. Nosotros no somos de las instituciones que tenemos que reunirnos una vez al año. Nosotros siempre estamos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y usted no forma parte del COE? Bueno, el Cuerpo Dommero forma parte del COE, pero ¿a qué? ¿Todavía no se ha hecho el COE? No ha hecho, no se ha hecho. Todavía no, yo no he visto ninguna... No, no, no. Nosotros siempre estamos preparados, como te dije antes, tú sabes que nosotros vivimos el día a día, el diario a diario vivir. Fíjate, en estos días hubieron inundaciones, los ríos subieron. ¿Y a quién ustedes vieron? A los bomberos, porque siempre nosotros estamos trabajando y nosotros siempre tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Y la defensa civil no estuvo presente entonces? Bueno, no nos encontramos. Puede ser que ellos estuvieran en un sitio, porque no voy a decir que no fueron, ¿eh? Si no, nosotros estuvimos por un sitio, estuvimos en la otra banda, estuvimos en Anamulla, tuvimos muchísimos sitios en los otros, otros arriba, otros abajo. Y nosotros siempre supervisando y dándole la mano al que lo pueda necesitar. Ahora, la temporada ciclónica que hoy empieza, empieza hoy, día primero de junio, termina el 30 de noviembre, es una temporada compleja por la sencilla razón de que ya en enero, en enero se formó la primera tormenta, que fue Álex, que aunque no nos afectó a nosotros, pero sí se formó. Ahora, ¿qué es lo que dicen los predictores? Nosotros vamos a tener, por lo menos para acá, para el Caribe, de formación de 13 ciclones, y de cuyos 13 ciclones, 7 podrían convertirse en huracanes y poder afectar la República Dominicana, quiera Dios y no, aunque las condiciones están dadas para este tipo de fenómenos. Muchísimas gracias, coronel. Gracias a usted. Hemos conversado con el coronel.